Dios quiere que todo lo que vayas recibiendo del cielo lo vayas introduciendo en tu ambiente de familia en toda tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos en toda tu casa, pero también dentro de la familia de Dios lo que vas recibiendo de Dios hay que distribuir, hay que repartir usted nació para vivir una vida bendecida y para ser un canal de bendiciones en la tierra entonces apuntando arriba diga estoy trayendo el cielo para que invada la tierra y hoy lo declaro este es el tiempo donde voy a ver algo glorioso en mi vida en mi familia y en la iglesia también ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? entonces digan fuerte conmigo, yo haré mi parte Dios hará la de él Dios hará la de él porque yo hago mi parte voy a confiar en él y él va a confiar en mí y ha de depositar en mi vida tesoros increíbles, riquezas inigualables bendiciones extraordinarias no, amén, a alguien tiene que darle gracia porque hay mucho favor sobre tu vida en este día amén amén puede salir mejor todavía y la preparación en nuestra vida comienza cuando nosotros vamos colocando nuestro, como fundamento los valores que tomamos de la palabra los principios del reino los vamos colocando y aplicando a nuestra vida en forma regular, continua, diaria y lo vamos activando a través de nuestra vida los valores, las prioridades que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de tener entonces, todo eso que vamos recibiendo y lo vamos aplicando en nuestra vida hacemos que se vaya estableciendo en nosotros el reino de Dios el poder gobernante de Dios pero que lo podamos extender a nuestro alrededor si yo me encargo de fomentar aquellas cosas que recibo de Dios y del reino voy a ver que voy a movilizar en la vida de otras personas cosas celestiales, divinas y van a tener experiencia pero también voy a ver que los otros van a hacer algo por mí que será de gran bendición el que está a tu lado tiene algo poderoso y sobrenatural que Dios lo ha depositado en su interior es una persona especial, importante elegida por Dios marcada por Dios lo miró al de al lado por lo menos y diga che, que persona especial que sos dígale que tiene algo en particular que al fluir sobre tu vida es una ayuda diga la palabra ayuda es una ayuda y está colaborando ¿para qué? para que en aspectos de tu vida que necesitaste del otro que es parte del cuerpo seas bendecida pero eso te moviliza para ser de ayuda en otro también y cada uno que ayuda y que recibe ayuda juntos vamos a ver que la mejor y más poderosa manifestación del movimiento del Espíritu Santo sobre la tierra va a venir a fluir sobre nuestras vidas sobre la iglesia del Señor y en esta temporada dice según la actividad propia de cada miembro según cada uno en particular dice recibe su crecimiento para ir edificándose en amor ¿cuántos pueden decir amén a eso? entonces todo lo que nosotros diariamente en forma continua tenemos experiencia con el Señor porque aprendemos mucho de la palabra del Señor aprendemos en los grupos pequeños aprendemos siempre que estemos con un oído abierto para recibir de la palabra de Dios eso viene con un propósito a nuestra vida que va más allá de vernos suplidos por Dios sino que va más allá donde nosotros nos movilizamos para bendecir a la gente Dios te va a poner recursos en tus manos porque ya te vio operar con los recursos que tenías ya te vio ser fiel en lo poco ¿qué va a ser? amén te va a promocionar hacia algo mayor y te va a abrir puertas te va a abrir camino por eso digo aún cuando vas a tu trabajo usted tiene que pensar ¿con quién puedo ser de ayuda en este día? y a lo mejor es la persona que menos parecía merecer algo o que de alguna manera despreciaba o rechazaba cosas pero ¿qué tiene que ver? nosotros estamos en la tierra representando al cielo y actuamos de acuerdo a los valores principios y prioridades del cielo no nos va a manejar la tierra entonces si el vecino de tu casa te desprecia ¿por qué usted lo va a despreciar? si usted lo que está en la tierra es para traer cosas del cielo y repartirla toque al de al lado y dígale bendecía a tu vecino amén de verdad bueno a lo mejor esta noche aprende algo del que está al lado suyo y dice hay algo que yo puedo hacer hay algo que debo hacer hay algo que tengo que hacer si nosotros vamos a llenar la tierra con la gloria del Señor como iglesia poderosa del Señor no lo vamos a hacer encerradito acá mirando al cielo y cantando una canción tenemos que extender la luz a donde hay oscuridad tenemos que extender el amor a donde hay odio amargura rencores hay heridas tenemos que extender el amor que todo lo puede que todo lo sana que todo lo transforma y el amor solo está depositado dentro de tu vida y el amor y el amor Gracias.